De acuerdo con el reporte del 19 de marzo, la Secretaría de Salud del Estado confirmó 17 personas recuperadas, 5 fallecimientos y 29 casos positivos de COVID-19 de Tlaxcaltecas identificados en el Estado y 5 en otras entidades. De esta manera, el Estado registra 11,696 personas recuperadas, 16,517 casos positivos y 2,232 fallecimientos. La dependencia informó que de las defunciones, 13 registraron en la CESA y corresponden a una mujer de 43 años con obesidad, un masculino de 48 años con diabetes y una mujer de 92 años sin ninguna comorbilidad. En el IMSS, falleció una mujer de 65 años sin ninguna comorbilidad y un masculino de 60 años con diabetes y obesidad. El Estado registra hasta este momento 32,417 casos negativos y 5,086 se encuentran en espera de resultado. Del total de casos positivos, 6,771 se han registrado en la CESA, 6,428 en el IMSS, 1,781 en el Issste y 1,537 en otros espacios médicos. Mientras, del total de fallecimientos, 741 se han registrado en la CESA, 1,047 en el IMSS, 412 en el Issste, 12 en otras instituciones, 1 en domicilio particular y 29 en hospital privado. Hasta este momento, Tlaxcala registra 3,070 casos, Apisaco 2,032, Chautenpan 1,105, Huamantla 836, Zacatelco 771, Yauquemecan 561, Contla 466, San Pablo del Monte 446, Ixtacuistla 423, Calpulalpan 395, Tetla 387, Totolaj 374, Panutla 353, Tlaxco 349, Papalotla 320, Apetatitlán 306, Santa Cruz Tlaxcala 293, Zompantepec 292, Teolocholco 268, Xalostoc 263, Tepeyanco 214, Nativitas 201, Amahac 185, Xicot 5172, Tlaltelulco 163, Tepetitla 140, Xaltocan 135, Tenancingo 130, Nanacamilpa 104, Tetlatlauca 101, Terrenate 98, Ayometla 96, Tetlanocan 89, Guayotlipa 90, Acuamanala 79, Nopalucan 77, Coajomulco e Ixtenco 76, Huatzinco y Tequesquitla 73, Tocatlan 70, Xocomanitla 69, Coapiastla 62, Acualpan 56, Alzayanca 50, Xiloshoxtla 49, Zitlaltepec y San José Teacalco 46, Teixoloc 44, Atlangatepec 42, Santorum 41, Muñoz de Domingo Arena, Santa Polonia, Teacalco y Españita 37, Mazatecoxco 33, Quiletla 32, Tecopilco 26, Lázaro Cárdenas 25, Benito Juárez 22 y Emiliano Zapata 11. Con información de la redacción Ahora Noticias.